Se ha conectado el doctor Torrejón. Disculpe, ¿qué es lo que expresó, doctor? Mil disculpas, señores. Disculpe, doctor Torrejón. Ya se enlazó, doctora, ya se enlazó. Doctora Juana, por favor, defiéndase solo. Se va a vivir del doctor Torrejón toda la vida. Ya, por favor. Parece aceptado el cargo. Parece aceptado el cargo, juramentado. El doctor Torrejón no va a estar acá respaldando. Doctor Torrejón, disculpen, señores. Doctor Torrejón, ¿me está escuchando? Yo no veo por qué razón usted está manifestando ese tipo de frases. Yo no veo que la doctora esté solicitándole a usted ningún tipo de apoyo. Simplemente lo que queremos es que usted esté presente en la audiencia. El colegiado lo conformamos tres... Ya, doctora, avance, por favor. Está viendo las cámaras. Deje de doctor Torrejón. No busque pretextos. Usted ha aceptado un alto cargo sin saberle ni escribir. Defiéndase. Doctor, ya. Escúcheme. Deje de mencionar mi nombre, ¿ah? Deje de mencionar mi nombre. Ya, doctor. Lo voy a mencionar cuando lo quiera conveniente. Porque a usted le estoy llamando la atención. Usted está... ¡Cállese la boca! Usted es mi superior. Usted es mi inferior. ¡Cállese la boca! A mí no me va a llamar usted. ¿Ya? Siga. ¿Para qué has juramento? ¡Nada! Copia a la oficina de la EGMA. Por favor. Inmediatamente. Continuamos, doctora Cuán. Bueno. Bueno, ante todo, las disculpas del caso a los presentes. Esto se ha salido de las manos de este colegiado. Vamos a... En este momento, vemos que se ha perdido tal vez la conectividad. Mi disculpas. Vamos a tomar una decisión con la señora presidenta. Disculpe, doctora. Nos solidarizamos con usted, doctora. Doctora, las dos. En mi condición de mujer y abogada. Porque no merecemos ese trato. Igualmente, doctora. La solidaridad es con usted. Ninguna instancia. Ni una magistrada, ni un abogado, ni cualquier justicia le merece ese trato. Ustedes han actuado con todo el respeto. Y la avalamos. Porque ustedes solamente deben tener... Tienen que ser tres. Y en ningún momento ha faltado el respeto a nadie. Nos solidarizamos. Disculpe, somos mujeres. Y creo que nos merecemos una... Un respeto en nuestra condición de mujeres. También las que estamos presentes. Señor. La verdad, les agradecemos a todos ustedes por solidarizarnos, porque... Ahora está la llamada. ¿Qué se gana? Ahora tu desprecio. Señores magistrados, nos adherimos al pedido del señor representante del Ministerio de la República. del Ministerio Público, para que se proceda a la suspensión de la audiencia. Igualmente, nos adherimos. Ya. De la misma manera, por favor. De la misma manera. Entonces, nos vamos a seguir. Señor especialista de audiencia, por favor, copias a la OA y copias a presidencia. Copias a la ODEGA. Señora... Y copias al estudio Pompeyo. Copias al estudio Pompeyo también. Copias al estudio Pompeyo. Sí, que me den... Señora residente, señor doctora de debate, si me permite. Sí, doctora, lo escuchamos. Doctora, lo escuchamos. Sí. Sí, podría darnos a todas las partes copia del audio de esta audiencia, por favor. Por supuesto. Que la magistrada Juana no sabe dónde está parada. Y se escude en el doctor Torrajón, que no se conecta para no llevar a cabo la audiencia emblemática del mayor bastón. ¿Para qué acepta el cargo? Bueno, la doctora Vigil quiere que sea ahí. Vamos a dar por... Yo, por favor, vota. Yo, por favor. Yo, por favor. Y que no hay... Y la comisión puede la Nauwer, ¿ya? Las que vayan a las ONGs. Que vayan a las ONGs que ayudan a la defensa legal. Ya, doctora Vigil, que vayan también a las ONGs que ayudan a la defensa legal. Ya que usted no está contestando el teléfono, doctora, un ratito. Ya que usted no está contestando el teléfono, tenemos una lectura de sentencia como usted, cinco de la tarde, que usted ha manifestado que ya conversó con nosotros y eso no es cierto. Por favor, mándenos la copia de esa sentencia para revisarla. Porque también nosotros... Nada, se está confirmando. No te importa, se está confirmando. No te importa, se está confirmando. Solo te importa cuando hay que... Piensas que hay uno cobrado, como ayer con el doctor Novoa. Solo te importa cuando piensas que uno ha cobrado, malpensada. Como ayer con el doctor Novoa. A ver qué dijo el doctor Novoa. Ya, doctora. La doctora vamos al lado de usted, ¿no? Se cierra el lado de usted. Muy bien, señor. Fíjese que hay un rajo que se da un pello como tú. Piensa que hay un rajo que se da un pello como tú. No entiendo nada, doctor. Esperanza. Muy bien, vamos a dar por subvenida a la presente audiencia. Señores ambrados, disculpen. Mil disculpas del caso. Vamos a dar por subvenida a la misma que se suspende para hacer continuada el próximo 6 de abril a las 12 y 30 de la tarde. Señor fiscal. Señor procurador. Cada uno que estamos presentes. Señor fiscal, ¿cómo se puede? Doctora, ¿cuál la renuncia inmediatamente? ¿Ya? No está demasiado bien, señor? La palabra de audiencia. Que la doctora Juana renuncie inmediatamente, ¿ah? Se pide el segundo vocal. A las 12 y 30, doctora, la tabla de 10 es una audiencia programada de apelación de sentencia. Tenemos libre a las 5 de la tarde, doctora. Mieros 6 a las 5 de la tarde. Quedando notificados los presentes. ¿Alguna observación, señor fiscal, señor procurador, señores? Estamos revirtiendo la primera vez. Porque esto ya no nos puede permitir. Y no es la primera vez. Por favor, que remitan todo, ¿ya? ¿Cómo dirige la audiencia? ¿Cómo has estado un cargo sin saber ni escribir? Sin tener los requisitos de ley. Todo manda a ser sentencias. Por favor, que remitan copia. ¿Cómo no dirige una audiencia emblemática? Que renuncie inmediatamente. Yo no voy a estar ahí cuidando las espaldas. Y usted, señora Gery, usted es su profesión de la universidad. Y debe cuidar la objetividad. Recusarla. Es su amiga delegada de la promoción. Renuncie. Más respeto con la audiencia, por favor. Señora Gery, usted es delegada de su promoción. Renuncie. Tiene afinidad con la magistrada que no sabe ni dónde está parada. ¿Quién es la audiencia? Señora Gery. Señora Presidenta. Solicitar en todo caso, viendo esos incidentes que me parece que no son propios de una audiencia. Señor Fijal, no es pretexto para que el doctor Torrejón no se conecte a problemas técnicos para que no elija audiencia. Estos son pretextos. No sabe dirigir una audiencia de control. Y usted está convalidando. Usted está convalidando. No sabe dirigir una audiencia de control, de acuerdo al acuerdo plenario 6-2009. Y usted está convalidando con que el doctor Torrejón no se conecta. No convalide. La doctora Gery es compañera de su promoción. La doctora Gery es compañera de su promoción. No convalide. Estoy solicitando, señora presidenta, que suspenda la presente audiencia porque no podemos estar en este caso debatiendo algunas cuestiones que no deberían ser en esta audiencia expuesta, señora maestrada. Ya. Somos del mismo parecer, señora juez. Procedo. Sí, y el fiscal que no ha creído que exista la audiencia. Y el fiscal que no ha creído que exista la audiencia, ¿ya? Y el fiscal no cree que exista la audiencia, ¿ya? Que se manden los dos audios. Ya. Ya. La opinión de los señores abogados, por favor, para la subvención de los guías, porque eso ya en realidad es una falta total de respecto a todos nosotros. En absoluto. Y esto también va a ir copias a la urna. Porque este es un caso emblemático incluso, donde a nivel nacional e internacional se puede visualizar. Así que... Mentira, no sabes dónde estás parada. No sabes dónde estás parada, hija. ¿Ya? Estás ahí por... No sabes ni dónde estás parada. ¿Ya? Está, doctor, agravando su situación, por serazo. Yo lo puedo querellar, acuérdense. Acuérdense. Ya, pues. Te reconvenido. Yo reconvenido. Yo reconvenido. Tú no me das tu sueldo para estar ahí todos los días ahí apoyándote, como el dealer. Acá es el dealer, mira, ve. ¿Qué se ha ganado de apoyarte? Nada. Ahora está la llamada. ¿Qué se gana? Solo tu desprecio. Señor magistrado, nos adherimos al pedido del señor representante del Ministerio Público para que...